El contenido tiene que ser todo el tiempo. No puede ser, ah, voy a postear una vez a la semana y después pasan dos meses. Si buscas tú Instagram, el tipo de post tuyo. No, no, ni quiero ver. I don't even want to see it. I feel so bad. Yo sé, yo sé. Bien atrás. Ay, no. Bien atrás. Pero no es porque no quiero. Es porque todo eso, todo eso que dijiste y toma tanto tiempo y ya sabes que por lo menos cuatro días de la semana no pongo maquillaje. Y a mí no me gusta salir de cámara con maquillaje, sin maquillaje. Y cuatro días de la semana no pongo maquillaje. Ok, vamos a ver. Y los tres que pongo el maquillaje. ¡Ey, no me esperes! Y los tres que pongo el maquillaje. ¿Los tres qué? Los tres días que sí pongo maquillaje. Mejor el cine maquillaje. El cine maquillaje. Ay, me corté con esos pies. Así que la gente sepa que tienen esos pies como dos. Pero el punto es, mira. Dame dinero para un perro. Y entonces, papi, huízame. Ayúdeme a cuidar los pies. Mira, pero que la gente va a decir que no te doy dinero. Por favor, por favor. Ella se hace la loca. Me tiene como pisionera en la casa con cinco hijos sin comprarme pedicure de vez en cuando. Mira, no vaciles que la gente se lo va a decir. Solo me dejan bañar una vez a la semana. Es como, wow. Y fíjate. Me tienes aquí cocinando todo el día. Fíjate. Limpiando como un... Ok. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad.